A partir de hoy, hasta el día miércoles, comenzamos con las medidas de fuerza de 8 a 12 y quita de colaboración, con brazos caídos. Hasta el momento no tuvieron ningún indicio o respuesta de lo que vienen pidiendo. Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta de ninguna autoridad y estamos esperando que se acerque.